De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Por ello, la ONU designó al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. El pulpo es un animal acuático invertebrado que forma parte del grupo de los moluscos. Es un alimento muy nutritivo, bajo en colesterol y una fuente rica en vitaminas y proteínas de fácil digestión. El melón es una planta herbácea de porte rastrero o trepador. Pertenece al grupo de las curcubitáceas como el pepino, la sandía o la calabacita. En México, Coahuila es el principal estado productor de este fruto. El proyecto para expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura busca que quienes siembran, cultivan y comercializan café tengan un mecanismo de protección que posibilite una distribución de beneficios más justa y equitativa. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. El objetivo del Día Internacional de la Madre Tierra consiste en ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible. Los océanos se llenan de plástico y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros efectos han afectado a millones de personas. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar a aquellos que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. Pero solo lo conseguiremos si todos ponemos de nuestra parte. Desde el 22 de abril de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 22 de abril de cada año como el Día Internacional de la Madre Tierra. El objetivo de este día consiste en ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio climático y proteger la tierra para las generaciones futuras. El origen de esta celebración comenzó en 1970, cuando 20 millones de norteamericanos comenzaron a manifestarse por un medio ambiente sano y sustentable. Desde el 2005, la ONU ha puesto en marcha el máximo galardón medioambiental del mundo, Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, que inspiran a otros y defienden un futuro mejor para nuestro planeta. Recordemos este 22 de abril, que hoy más que nunca, en este Día Internacional de la Madre Tierra, necesitamos un cambio hacia una economía más sustentable, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. En esta época del año, es muy importante para nuestra salud el mantener una buena hidratación. Por ello, te recomendamos que incluyas melón en tu dieta, ya que de cada 100 gramos de melón, 90 gramos son de agua. El melón es una planta herbácea rastrera del nombre científico Cucumis melo y pertenece al grupo de las curcubitáceas como el pepino, la sandía y la calabacita. Aunque su origen es incierto, algunos expertos especulan que surgió en Asia Meridional y otros atribuyen su origen en África. Lo cierto es que el melón llegó al continente americano gracias a las embarcaciones de los viajeros europeos y en México encontró en la comarca lagunera las condiciones perfectas para su cultivo. El melón en México puede ser pequeño o muy grande, redondo u ovalado, de pulpa aromática, jugosa y dulce. Las variedades más comunes sembradas en territorio mexicano son la cantaloupe, o chino y honeydew. De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, en 2021 la producción mexicana de melón fue de 550.282 toneladas, siendo el estado de Coahuila el líder productor de este fruto con 117.252 toneladas y le siguieron el estado de Guerrero con 98.155 toneladas y Sonora con 88.889 toneladas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó en 2021 que el melón es un cultivo de gran importancia económica y social en México, esto debido a la magnitud de la superficie que se siembra, ya que resulta ser una importante fuente de empleo e ingreso para los productores. El melón es una excelente fuente de vitamina C, E y minerales como potasio, fósforo, magnesio, calcio y hierro, entre otros. El consumo de melón contribuye a mantener hidratado nuestro cuerpo en días calurosos, así como nos ayuda a prevenir el estreñimiento, ya que es un laxante natural. En México comúnmente se consume el melón en cóctel de frutas, ensaladas o como agua fresca, pero también puede servirse en nieves o incluirse en gelatinas como postre. Disponible todo el año, no olvides incluir esta deliciosa fruta en tu dieta. El pulpo es un excelente alimento por su bajo contenido calórico y el alto número de nutrientes y vitaminas que nos aporta el consumo. El pulpo es un cefalópodo de la familia de los moluscos, es un invertebrado de cuerpo blando y con ocho tentáculos que rodean su cabeza, además tiene un cerebro y tres corazones. El pulpo es un molusco carnívoro que se alimenta de crustáceos, caracoles y algunos pescados, los cuales puede comer gracias a un pico muy fuerte que tiene en su boca. Los pulpos usan sus largas extremidades para desplazarse, pero también para atrapar a sus presas, gracias a sus potentes ventosas que se forman en dos hileras a lo largo de sus tentáculos. En 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción nacional del pulpo había superado las 31 mil toneladas y su principal productor fue el estado de Yucatán. La mayoría de las especies de pulpo que se obtienen mediante la pesca son el pulpo rojo, octopus maya y el patón octopus vulgaris, capturados en el Golfo de México y el mar Caribe. El pulpo es un alimento rico en proteína y contiene minerales como selenio, yodo, fósforo, calcio y sodio, así como vitamina B12, vitamina E y vitamina B2, que ayuda a reducir los dolores de cabeza y migrañas. En este marisco destaca su bajo contenido de colesterol, poca grasa y unas 86 calorías por cada 100 gramos. Además, es un excelente alimento para las personas con el ácido úrico alto o que padecen de gota, ya que no contiene purinas. Este delicioso marisco es cocinado de diversas formas. Lo podemos encontrar en cocteles, al ajillo, a la diabla, a las brasas, a la mantequilla, en tostadas, quesadillas y empanadas, entre otras. ¿Sabías que se ha demostrado científicamente que el pulpo tiene capacidad de memorizar y de aprender de su entorno, por lo que se le clasifica como uno de los animales con algún nivel de inteligencia? La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. Desde anoche, después de cenar, se fue y no lo he vuelto a ver. ¿Tú tienes la copa? ¿Yo? Sí. Pero si yo le hago sus panuchitos, sus frijolitos, su rellenito. Su rellenito, su panuchito, su frijolito. Ahí está lo malo, hija de mis entretelas. ¿Pero qué tiene eso de malo? Seguro, porque tú le has servido de cocinera, le has llenado la tripa, únicamente. Un yucateco honoris causa. Comedia dirigida por Arturo Martínez en 1967. Con las actuaciones de Daniel Chino Herrera, Arturo Manrique Panseco, Amparo Arosamena y la presentación de Gabriela May. El peluquero Evelio sorpresivamente se entera que heredará una fortuna de varios millones de pesos. Generosamente hace regalos a sus ahijados. Al mismo tiempo, una misteriosa sociedad secreta china da la orden de asesinar a Evelio y a su ahijada Socorrito. El proyecto para expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura busca que quienes siembran, cultivan y comercializan café tengan un mecanismo de protección que posibilite una distribución de beneficios más justa y equitativa. El cultivo de café en México siempre ha sido un punto de referencia importante en la economía mexicana, pues es un sector realmente representativo por su potencial de desarrollo. Sin embargo, las principales regiones cafetaleras del país presentan altos niveles de pobreza y marginación, así como poca diversificación productiva que se refleja en los bajos ingresos de los productores. Con el objetivo de brindar mayor certeza a los involucrados en este sector, el Senado aprobó un proyecto para expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la cual busca normar y fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café, así como establecer criterios para impulsar la calidad del producto en todas las fases de la cadena productiva. Esta legislación protegerá a la industria nacional y proveerá mecanismos seguros para la comercialización al interior y exterior de nuestro país, con el acompañamiento de las autoridades competentes y un sistema integral que beneficie a los cafeticultores de una manera más justa y equitativa. Asimismo, el ordenamiento pretende generar la integración del sector para garantizar que el café sea un producto básico y estratégico cuya producción contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria del país, pues al ser un producto de alta comercialización, representa una industria en la que participan millones de personas. De acuerdo con la ley, corresponderá a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la conducción de la política pública del fomento a la producción del café. Además, se creará la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana para coordinar entre los sectores público, social y privado el desarrollo de la cadena productiva de café. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. El tequila es un producto en el que siempre se busca la innovación y para muestra el estudio de los investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, quienes lograron identificar las levaduras más eficientes para los procesos de fermentación en la producción de la bebida nacional. Luego de un proceso de fermentación con las dos cepas de mayor uso en la industria destilera, los científicos determinaron que la levadura UMPE-1 fue la más eficiente en la fermentación de los mostos de agave y el rendimiento del proceso con base en la materia prima consumida, representando un ahorro del 25%. Por ello, esta levadura es la más recomendable como organismo fermentador para mejorar la productividad de destilerías de tequila y, por supuesto, conservar la denominación de origen. Cabe señalar que el tequila es una bebida alcohólica tradicional conocida a nivel mundial, que por denominación de origen solo puede ser producida en México. Y hablando de origen, las cactáceas mexicanas son reconocidas a nivel mundial, lo que las ha llevado a ser presas de tráfico ilegal, lo que podría llevarlas a la extinción en nuestro país. Sin embargo, un investigador del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes señala que, para evitar este futuro a las especies nativas, ya se pueden reproducir de manera legal con el uso de la biotecnología. Luego de un estudio de análisis del desarrollo y la capacidad biosintética in vitro de raíces transformadas de cactáceas, los investigadores desarrollaron un sistema para reproducir plantas a través de la clonación in vitro, con lo que se pueden obtener especies en menor tiempo sin generar plantas transgénicas, ya que el germoplasma del que se obtienen es de especies nativas y queda intacto, y las especies obtenidas son donadas a jardines botánicos en escuelas, museos y áreas públicas. Para hacer llegar las especies reproducidas a Europa o Japón, donde hay gran interés por las cactáceas, aún falta la regulación precisa para su comercio como un beneficio bien dirigido que contribuya a su conservación. Y esto es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero en la siguiente. Un sistema de riego recirculante permite tener importantes ahorros de agua y recursos durante la siembra. Es tecnología española, de fácil acceso para los productores nacionales y adaptable a cualquier tipo de espacio. Para el 2050 se tendrá que aumentar en 70% la producción de alimentos, la cual debe ser sostenible. Entre las acciones que FIDE y Comisos Instituidos con Relación a la Agricultura está realizando al respecto, está la producción intensiva en invernadero. El Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de Morel M, Choacán, cuenta con invernaderos en los que registran ahorros sustanciales. Para ello, utilizan el sistema de cultivo hidropónico recirculante New Growing System, tecnología española. Llevamos dos años trabajando con fresa. La curva de aprendizaje consideramos que ya la tenemos manejada. Hemos logrado un uso eficiente del agua al poder producir un kilo de fresa con 6 litros de agua contra 129 litros de agua que ocupan en instalaciones tecnificadas de producción de fresa en México. En un sistema de cultivo tradicional se aprovecha tan solo el 20% del riego y ocupa 43 millones de litros de agua. Mientras que con el sistema NGS el consumo se reduce a 930 mil litros y sin desperdicio. El sistema de producción en NGS se compone de un tinaco que está sepultado en el suelo con la finalidad de que conserve temperatura en el agua de riego. Y a la vez también ese tanque va a permitir que cuando termine un pulso de riego, por gravedad baje el agua y retorne al tanque de solución. El agua del depósito viaja por sus tuberías hacia las multibandas, las cuales permiten el óptimo desarrollo del sistema radicular de las plantas gracias a su serie de capas intercomunicadas. El riego es continuo durante el día. Cada 7 minutos se programa el riego a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y una vez terminado el riego retorna al tanque de solución. En un sistema cerrado han logrado importantes ahorros, por ejemplo, en el cultivo de lechuga. Esta planta tiene un requerimiento de 135 litros de agua por pieza producida. Eso sería la huella hídrica en el sistema convencional. En este sistema de producción realmente hacemos un uso eficiente del agua a un nivel tal que esta planta tiene un requerimiento de 5 litros por pieza durante todo su ciclo de producción. Al reutilizar el agua, señala el especialista, también se incrementa la rentabilidad del negocio y aclara que el único elemento de importación son las multibandas. El FIRA capacita y apoya a los productores para que puedan adquirir esta tecnología, la cual puede adaptarse a todo tipo de espacios. Doña Leonor sufría de migraña y a pesar de eso siempre andaba de buen humor. Se colocaba unos chequeadores en sus sienes que eran un frijol negro partido a la mitad. ¿Qué son los chequeadores y para qué sirven? Aquí te lo contamos. ¿Recuerdas alguna vez haber escuchado a tu abuela decir que algún niño pequeño estaba chiqueado? El término se refiere a chiquear, mimar, acariciar con exceso, consentir a alguien. En el antiguo México, como remedio casero, se utilizaban rodajas de diferentes hierbas untadas de alguna sustancia pegajosa en las sienes. Esto para aliviar diferentes dolores. Se decía que era para consentirse, por lo que recibieron el nombre de chiqueadores. De acuerdo con la Real Academia Española, los chiqueadores son rodajas de hierbas o de papel, como de una pulgada de diámetro que, untadas de cebo u otra sustancia, se pegan en las sienes como remedio casero para los dolores de cabeza. Debido a que el dolor de cabeza o migraña se origina por varios motivos y pueden ser de forma puntual o periódica, se recomienda primero poder reconocer la causa, pudiendo ser por deshidratación, falta de ejercicio, estrés, falta de sueño, alimentación, entre otras. Albaca tiene propiedades relajantes musculares, dado que muchos dolores de cabeza pueden ser causados por la tensión y estrés muscular. Es un remedio que puedes probar. Coloca una hoja en cada cien, abierta por la mitad para que se adhiera. De acuerdo con cifras publicadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de albahaca fue de 1.700 toneladas, siendo Baja California Sur el principal productor. Pápalo. Su principal componente es el limoneno, un terpeno que se encuentra igual en el romero y en el pino. Debido a este componente, el pápalo es un ansiolítico y antidepresivo eficiente, bajando los niveles de ansiedad y, por lo tanto, ayudará a disminuir el dolor de cabeza. La producción de pápalo se ubicó en 6.000 toneladas. El principal productor es guerrero. Menta. En la medicina tradicional herbolaria, el aceite de menta es el reemplazo perfecto del paracetamol, resultando más eficaz para el alivio del dolor de cabeza y con la ventaja de ser 100% natural. Se aplica directo sobre las sienes, dando un leve y suave masaje. De menta se produjeron 271.000 toneladas y Baja California es líder de producción. Lavanda. Debido a sus propiedades antiespasmódicas y vasodilatadoras, el aceite de lavanda es uno de los más potentes para combatir el dolor de cabeza, ya que no solo alivia la tensión, sino que ayuda a inducir el sueño y la relajación, permitiéndote descansar y ayudándote a reponerte hasta que pasen los síntomas. Prueba combinarlo con el aceite de menta en suaves y relajantes masajes en las sienes. Sobre la lavanda se desconoce el dato exacto de producción, pero se sabe que los principales productores son Guanajuato y Puebla. Incluso ofrecen servicios de turismo rural para que conozcan sus bellos campos de lavanda. Citas, frases y proverbios Las comidas largas crean vidas cortas. François Ravelet, escritor y médico francés. El té verde recibe su nombre por el color que adquieren las hojas del té en el proceso de fermentación y el secado. Este procede de la Camellia sinensis. Las propiedades del té verde están relacionadas con sus principios activos. Entre ellos encontramos las chantinas, sustancias en las que destacan la cafeína, la teofilina y la teobromina, que estimulan el sistema nervioso central, lo que nos ayuda a mantenernos despiertos y combatir la fatiga. Uno de los principales beneficios del té verde es ayudar en el proceso de pérdida de peso, ayudando a acelerar el metabolismo, haciendo que el organismo gaste más energía, facilite la digestión, regule el intestino y combata la retención de líquidos. El té verde con limón ayuda en este proceso para bajar de peso porque aumenta el poder desintoxicante del organismo, facilitando la pérdida de peso y además también cuenta con el poder antioxidante del organismo, fortaleciendo el sistema inmune y favoreciendo el adelgazamiento de forma sana. El té verde retarda el envejecimiento celular, ayuda a regular los niveles de colesterol, previene enfermedades del corazón, ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, mejora la salud dental y regula los niveles de azúcar. Lo podemos encontrar en polvo soluble, en bolsitas o en cápsulas. El té verde debe ser bebido entre las comidas porque reduce la absorción de diversos nutrientes, como el hierro y el calcio. Para obtener todos los beneficios de este té, basta con tomar tres o cuatro tazas al día. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Gracias a científicos mexicanos, los suelos contaminados por hidrocarburos ya están siendo purificados con técnicas orgánicas. Una iniciativa científica llevada a cabo en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Desarrollo del Estado de Jalisco, CIATEG, se enfoca en conseguir una solución natural y sustentable para disminuir la contaminación de suelos provocada por derrame de petróleo. Para ello aplicaron tres tecnologías que mostraron resultados favorables en los primeros meses de uso. Es así que emplearon organismos como pasto, fitorremediación, lombrices, vermiremediación y bacterias, bioaumentación. Combinamos tecnologías que ya se han probado de manera aislada en el mundo, subraya la doctora Silvia Maribel Contreras Ramos, investigadora del Área de Tecnología Ambiental de CIATEG. Para el concepto de fitorremediación se usan plantas que con sus raíces degradan los hidrocarburos y sin ser intoxicadas. Propusimos probar plantas del mismo sitio que estaba contaminado y decidimos usar pasto panicum maximum que crece sin problemas en suelos con petróleos. En cuanto a la tecnología de vermiremediación, se utilizan lombrices de la especie Pontoscolex coretrurus, que se encuentra en la zona contaminada con hidrocarburos y que se alimenta del suelo que contiene petróleo. Por otra parte, el último elemento usado fueron bacterias, bioaumentación, que se modificaron para poder ser encapsuladas y así alargar su vida útil una vez que se aplican en el suelo contaminado. Estos organismos también son capaces de degradar los hidrocarburos al utilizarlos como alimento, ya que es su fuente de carbono, explica la científica. Tomamos como modelo de estudio una zona de Veracruz para aplicar tecnologías de bioremediación de suelos para que se recuperara esta zona y la fauna que existe en ese punto, detalla la investigadora. Este proyecto inició desde hace dos años y surgió como una iniciativa del Plan Nacional de Desarrollo para disminuir la contaminación por actividades petroleras. Contreras Ramos, miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, detalla que antes de aplicar las tecnologías, se elaboró un diagnóstico sobre las condiciones en que se encontraban las zonas contaminadas por hidrocarburos. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Come poco, cena temprano y llegarás a anciano. Aconseja moderación. Para tener una larga y saludable vida, no se debe comer en exceso y hay que evitar las cenas tardías, pues tienen que pasar unas horas antes de ir a la cama. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y a Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. Gracias por ver el video.